A través de cinco unidades de medicina familiar, el IMSS en Campeche otorgará consultas médicas en el primer nivel de atención durante los fines de semana a partir de los días sábado primero y domingo 2 de mayo de este año. Esto será en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los derechohabientes podrán presentarse de manera espontánea o también podrán agendar una cita previamente en la Corporación de Medicina Familiar de su unidad médica de adscripción. Los servicios de consulta externa, medicina familiar y medicina preventiva estarán brindándose los días 1 y 2 de mayo, 15 y 16 de mayo, 5 y 6 de junio, 19 y 20 de junio y los días 17 y 18 de julio. Las áreas de consulta son las unidades de medicina familiar del Hospital General de Zona número 1 en Campeche, la número 10 en Santa Lucía, la número 11 en La Novia del Mar, la número 12 en Carmen y la número 13 en Concordia aquí en Campeche.